Todo el día me pregunto pa' que vivo así pensando en el dinero y en poder sobrevivir La rutina, las cuentas, una bomba, un misil Estoy solo contra el mundo, no tengo quien piense en mí Mis amigos ya no están, ando pasado en la street Hinchado por el virus, despierto por la nariz Amistades van y vienen si el bolsillo es feliz Pero cuando adelgaza nadie está pa' compartir Soy un hombre de la calle sin parada por ahí Lo que llevo en mi equipaje son historias que viví Para mí la vida siempre es cuestión de resistir Arremeter contra la bronca, no parar ni desistir Yo prefiero sonreír, mirar dentro de mí Soy Manar y siempre sé por qué lo voy a conseguir Quieren que haga las cosas como los que saben Pero yo hago las cosas como nadie sabe En el blues también rapeo, en el soul y el R&B En la lonja de un tambor, en la saliva de un beat En el blues también rapeo, en el soul y el R&B En la lonja de un tambor Esta letra no es pa' nadie o esta letra es pa' ti Que deambulas en la noche, en la oscuridad R&B Que te gusta destruirte y a la noche dimitís Esos lazos de oficina y de prejuicios sin fin El agua moja pareja La sangre mata de a poco Un cigarro se consume No me mires como un loco, no soy un loco Ando colgado en mi mundo sin mirar para el costado Nadando de lo profundo En la mía escribiendo poesía Aunque viva en armonía me para la policía Cría cuacos y te sacan a los ojos Abre los ojos y quieres ver a los cuervos Ellos son perros que viven en remojo maniquís De utilería con pernos Yo estoy al día, pero ellos te han pasado Y con su porquería, ensucian mi lírica La calle libre, no me creo tu mímica Si tocan timbre, no vienen de la clínica Esto no es mítica, mi letra es rústica Como Manalzi, haciendo música Que no es acústica Pero vale igual, somos raperos Con ganas de bruciar Todo el día me pregunto ¿Para qué vivo así?